La enfermera británica Florence Nightingale, en cuya vida se inspira la moderna generación de enfermeros, aseguró que esta profesión es un llamado superior y honorable, cuyo honor radica en el amor por la perfección, la constancia y el trabajo duro. Esos son valores que han precedido el quehacer de los casi 8 mil profesionales de esta labor de salud en Granma, quienes fueron homenajeados este 12 de mayo con motivo de su Día Internacional. Artistas de diferentes manifestaciones rindieron su talento a la grandeza de este ejército, que ha estado en primera línea ante las más cruciales circunstancias de salud y riesgo en los últimos dos años. En la ceremonia homenaje fueron reconocidos cerca de una veintena de trabajadores que en diferentes municipios tuvieron una labor destacada en centros de aislamiento, misiones internacionalistas, zonas rojas y la comunidad. Aquí se impuso la distinción Manuel Fajardo Rivero, a quienes acumulan 20 y 25 años de labor ininterrumpida en la enfermería, al tiempo que se otorgó la orden Lázaro Peña por extraordinarios méritos laborales a los licenciados Carlos Reyes y Lázaro Alarcón. Este alto reconocimiento pudiera multiplicarse en muchos, pues la hidalguía de estos profesionales durante el último calendario ha sido manifiesta en todas las áreas de salud, como bien dijo el jefe de la sesión de enfermería en Granma, Giovannis Fonseca. Al licenciado, la Dirección Provincial de Salud entregó un reconocimiento especial que recibió a título de todos los que se desempeñan en esta esfera. Cati Busca León, en directo.